Vuelve a vivir una canción diferente No importa nada lo que diga la gente Con tu besito me llego hacia el cielo No significaba la palabra te quiero No te busqué pero te estaba esperando Y de lo que yo siempre estaba soñando Precisamente lo que tanto anhelaba Por eso antes de conocerte te amaba Y quiero que comprendas que tu vida Se entrelaza con la mía Porque no existe para adorar Pa' consentirte y respetarte Cada valladita de pensarme Agarrado de tu mano Con tu besito me llevas hacia el cielo No significaba la palabra te quiero Ay, yo te quiero ¿Qué, qué, qué, qué? Y esto me recuerda A Carlos Bolívar Y a Carlos Bolívar Ay, qué pechín Arriba, 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 arriba ¡Ay, qué, 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 Martín San Juanano Muchas gracias Martín Oye lo que es Es hombre Es hombre Oye Juavecito Esto me recuerda A Juan Guillermo Y a Sofía Los amores de Rafinha Steele Que se sienta el vallenato Ella es San Fredito Se ha bailado Tengo una vida completa para amarte Para llenarte de amor a cada instante Para compartir contigo tantos momentos Si a mi vida a tu lado tiene un cimiento No tengo rumbo si el rumbo no es contigo No existe nada que me acerque a tu olvido Voy a enamorarte más y más cada día Si a tu sonrisa consiste mi alegría Y quiero que te sientas protegida En mis brazos cada día Porque jamás me repetiría Que nadie dañe nuestra vida Hoy estoy seguro Hoy estoy seguro Dios te puso Es lo diferente No importa nada lo que digo Lamento Con tu besito me llevas hacia el cielo Tu significado en la palabra Te quiero Ay, yo te quiero Oye María Camila Y Mariparra Oye María Camila